Buenos días a todos, estamos en el salón del caravaning, en el stand de Mercedes y vamos a presentar el nuevo concepto Maite. Los modelos que podemos seleccionar es Maite, es un vehículo de dos plazas con opción a elegir cuatro de viaje y Maite Plus, que es la que tenemos aquí que metemos la novedad de un techo elevable climatizado con calefacción. Tenemos un salón con un postif interior de fibra, gastando la ventana, con el mobiliario, con su display domótico, en la zona central, donde controlamos todas las luces y todas las baterías, incluso vaciado de depósitos. En la encimera destaca su vitrocerámica de combustión, solo va alimentado de un combustible, con calefacción, agua caliente y cocina, podemos alimentarlo del depósito. Sobre una encimera de crión, material mineral donde encastramos la poza, un lavado de 40 por 40, en su detalle frontal, imitando un revestimiento interior de azulejos, marios con bastante almacenamiento y cierre de seguridad y podemos encontrar un purificador de aire para eliminar los olores. Trigolífico con apertura a los dos lados, si queremos acceder desde la parte trasera, y cajones con su cierre de seguridad, lograrán almacenamiento. Cabina de baño completa con puerta corredera, con toma de calefacción, un UVC químico, ventana y un grifo con climatizador. Estantes interiores, aprovechando el chasis del vehículo y todo el panelado interior con su madera hidrófaga. En este Caravan in 2021 presentamos el nuevo modo diáfano, en el que podemos transportar dos bicicletas eléctricas, un kayak, tablas de surf, tenemos un almacenamiento con armarios interiores, frontales, altillos, donde encontramos una cama de 1,97 x 1,30, en la que podemos ver desde el exterior, interior, o desde la cama, la Smart TV, y en este caso, el modo de cama, lo monta de 2. Nuevo techo elevable con orientación hacia detrás para que podamos saber mediante su Open Skype toda la panorámica a las mejores vistas con climatización. Este techo viene climatizado mediante su toma de calefacción a aire y podemos instalarle también una manta eléctrica. aparte de la configuración que ya hemos conocido, podemos elegir dos opciones más, en modo salón, la cama se nos convertiría en un sofá trasero, creando una estancia más, o cama fija con armarios. Aparte, el vehículo lo podemos hacer sobre la tracción delantera en 150 caballos o 170 o para los más aventureros en una opción off-road, 4x4. Nos podéis visitar hasta el día 24 para conocer todas las novedades de Marco Polo y de Maite en el stand de Mercedes en el pabellón número 4. ¡Os esperamos!